La impuntualidad siempre me ha costado mucho trabajo. Siempre me cuesta trabajo llegar a tiempo, pero con el paso del tiempo he ido mejorando. La indecisión, que no sepan tomar este camino o el otro, siempre me cuesta mucha desesperación. Digo muchas groserías, casi todo el tiempo. Morir joven. A mí siempre me ha gustado 20.000 Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne. Estaba escuchando uno de Café Tacuba, de los primeros. Tengo un cuaderno de recortes. Tengo ahí anotaciones, poemas, recuerdos. Estaba viendo Forrest Gump ayer en la tarde. No sé, a lo mejor algo que tuviera que ver con mucha adrenalina, con deportes extremos, manejar motocross. Mi mayor logro es mi hijo, de 10 años, que ya es una persona muy hecha y derecha. Me ha gustado mucho como lo hemos formado. Su inteligencia. Su fuerza. Siempre me ha gustado el hombre araña. Mi papá acaba de fallecer hace cuatro meses. Siempre ha sido un héroe para mí porque me enseñó a vivir. Feliz, alegre, contento.